¿Necesitas un artista para tu evento? ¿Para tu fiesta? ¿Para el aniversario de la cooperativa? ¿Qué ocupa usted? ¿Qué es lo que va a ocupar? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ahí está la persona indicada para ayudarlo y para asesorarlo en todos sus eventos. El gordo regalón 61712200. Cualquier cosa en animación, ahí tiene al gordo. Y si necesita un artista o necesita un músico o lo que usted necesite para sus eventos, marque 61712200. El gordo regalón siempre te va a atender. Yo se olvido al año viejo, no más de recordarlo se me enchina hasta el pellejo. Con todas esas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que sí lo olvido mi hermano. Yo se olvido al año viejo, no más de recordarlo se me enchina hasta el pellejo. Con todas esas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que sí lo olvido mi hermano. Estaba yo bailando en la casa de Ramón, me acerca un borracho que me pega en empujón. Andaba caminando justo por la calle cero, me acerca un marihuana que me roba mi dinero. Para colmo de males hasta el dengue me pegó, y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó. Por si esto fuera poco y por no pagar la renta, me echaron de mi casa y hasta se me fue mi viejo. Y por eso... Yo se olvido al año viejo, no más de recordarlo se me enchina hasta el pellejo. Con todas esas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que sí lo olvido mi hermano. Estaba yo bailando en la casa de Ramón, me acerca un borracho que me pega en empujón. Andaba caminando justo por la calle cero, me acerca un marihuana que me roba mi dinero. Para colmo de males hasta el dengue me pegó, y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó. Por si esto fuera poco y por no pagar la renta, me echaron de mi casa y hasta se me fue mi viejo. Y por eso... ¡Ah, pecaíto! ¡Que se acabe, que se acabe! ¡Queremos año nuevo, papá! ¡Ahhh! ¡Más! ¡Se llevaron todo! ¡Sí, sí! No dejaron nada, se me fue mi viejo, me quedé sin nada Estaba yo bailando en la casa de Ramón, se me acerca un borracho que me pega en empujón Andaba caminando justo por la callecera, se acerca un marihuana que me roba mi dinero Para colmo de malos hasta el dengue me pegó, y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó Por si esto fuera poco y por no pagar la renta, me echaron de mi casa y hasta se me fue mi viejo y por eso Se llevaron todo, no dejaron nada, se me fue mi viejo y me quedé sin nada Que bien, que bien que estás queriendo ver nuestra página La página de Artistas Nacionales del Gordo Regalón te informa, te trae muy buenas entrevistas Te trae muchas cosas, apóyanos, apóyanos por favor Dale me gusta a la página, comparte los videos y deja comentarios Con eso nos apoyas, muchísimas gracias Todo el mundo está gozando, todo el mundo va a bailar Todo el mundo está gozando, todo el mundo va a bailar